Hola, ¿qué tal? Bueno, si te has cambiado a Kik, a la plataforma de Kik, seguramente lo hayas hecho por el money money, ¿a que sí? Y te interesa saber entonces cómo poner donaciones para que te donen en tus directos de Kik. ¿Cómo se hace esto? Pues nada más que tienes que seguir este tutorial, pero primero dale a like al vídeo y suscríbete porque así me ayudas a seguir creando contenido en este canal. Y ahora sí, vamos a cómo hacer esto. Venga. Para ello necesitaremos dos cosas, una cuenta de Paypal en donde vas a recibir el dinero que te puedan donar y otra cosa, ahora que vamos a ver Botrix, ¿vale? Vamos a Botrix, Botrix.com, ¿vale? Y entraríamos aquí, aquí está en inglés, arriba a la derecha, ponemos en español. Vale, ahora tenemos que entrar con una de estas cuatro, oye, pero si yo quiero para Kik, no te preocupes, esto solo es para entrar a Botrix. Yo voy a entrar con Twitch, entro con Twitch y ahora me va a redirigir, pa 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 pa, ya estamos dentro de Twitch, aquí me dice plataforma Twitch y ahora sí, ya aquí está Kik, que yo ya lo tengo creado, ¿por qué? Porque he creado las alertas antes en Kik que en otro vídeo que te dejo por ahí arriba, pero simplemente aquí le haríamos entrar con YouTube, pero aquí entrar en Kik, pondríamos nuestro usuario y le daríamos el permiso y ya estaría. Entonces ahora le damos aquí a ajustes y una vez hecho eso, aquí aparece plataforma Kik y aquí simplemente en perfil, galcha normal, rango de inspiración nunca, plataforma Kik, lenguaje S, donaciones, justo, tal cual. Le haríamos al icono del lápiz y te dice, atención, este es un servicio proporcionado por Paypal, ves, como te he dicho, una cuenta de Paypal. Que si no tienes una cuenta de Paypal, hice otro vídeo también de cómo crearte una cuenta de Paypal muy fácil, entonces para recibir donaciones otra vez necesitas una cuenta de Paypal que te aprueben y todo eso. ¿Acepta los términos? Pues en este caso sí, ¿vale? Además te dicen que no manejamos el dinero y no nos llevamos ninguna comisión, quizás Paypal sí que se lleve una pequeña parte. Aquí el correo electrónico de tu cuenta de Paypal, que en este caso pues va a ser la mía, le daría a confirmar y tan sencillo como esto, ¿vale? Entonces ahora simplemente este link, ¿vale? Si lo copiamos, lo pegamos aquí, ¿vale? Este donar a galcha, tu usuario, dejar vacío para donarte de forma anónima, cantidad de euros, dólares, pounds o rublos, no sé qué son, no sé qué es, cantidad pues cuántos, 5 o 6 dólares, mensaje o vamos ahí, tu usuario pues es SD y donar a galcha. Entonces esto le tiene que salir a tu gente de Kik que te está viendo, entonces podríamos ir aquí a Kik, ¿vale? Vamos a Kik.com y aquí en Kik.com en nuestra cuenta, le daría a canal, en canal está vacío pero editar paneles, pues le doy aquí al plus, título de panel, donaciones, ¿vale? Donaciones, ¿agregas una imagen? Pues igual estaría bien que agregaras el icono de Paypal quizás. Y descripción, dóname si quieres, ¿vale? Y parece ser que para meter el link sí que hace falta meter una imagen, pues voy a agregar una imagen, ¿vale? Que no va a ser la de Paypal, ¿vale? Pero vosotros obviamente haced la de Paypal, va a ser la de Twitter, ¿vale? La de Twitter, se supone que es logo de Paypal, no me liéis, ¿vale? Le dais a guardar y ahora sí, aparecerá ahí y ahora la imagen, pegamos el link que nos ha dado, le damos a añadir y ahora ya, ahora vamos a ver cómo se vería, galcha, ¿vale? Este es galcha, venimos aquí y pone dos opciones, doname si quieres y aparece la imagen de Paypal, no es Twitter. Clico ahí y ya pues a la gente le llevaría a este panel de donarme. Y ya estaría, así de sencillo. Muchas gracias por ver el vídeo, te da like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.